Con la participación de 19 agrupaciones locales y 4 nacionales, se llevó a cabo de forma virtual el 23º Festival de Música Colombiana Andina y Sacra Más Festival, actividad que fue transmitida por los medios de comunicación de la Perla del Fonse y por las redes sociales del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil. Estamos un parte de éxito en la realización del Más Festival, del Festival de Música Colombiana Andina y Sacra, versión virtual del 2020. Les comentamos que el alcance de las publicaciones llegó a 150 mil personas impactadas, es decir, de aquellas que abrieron los videos, de que estuvieron en el en vivo, de que comentaron, compartieron y le dieron me gusta a nuestras publicaciones. Entonces, es una noticia excelente porque el objetivo se cumplió plenamente y sobrepasamos lo que nos habíamos propuesto, el objetivo propuesto del festival, que era efectivamente tener un alcance muchísimo mayor de lo que se logró en la presencialidad. Nos vieron en 10 países, que son aquellos que interactuaron mucho más o tuvieron un alcance mucho más alto, como Estados Unidos, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil y más de 10 ciudades dentro del territorio colombiano, en donde también hubo interacción. Entonces, la visibilidad del talento de los músicos que se presentaron dentro del festival fue excelente. Para la ejecución de esta actividad, el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil implementó todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la Autoridad de Salud para prevenir el contagio del COVID-19. Nosotros tuvimos un contacto directo uno a uno con cada una de las agrupaciones en donde se les solicitaba, por ejemplo, no traer acompañantes. Nosotros dispusimos de carpas, una logística en el patio de la casona, ¿cierto?, donde nos permitió tener un distanciamiento necesario para que ellos estuvieran preparándose. Igual tuvimos dispuestos salones en el segundo piso, con el tema de la afinación de los instrumentos, un espacio para entrar y otro espacio para salir. Y obviamente, pues, el tema de desinfección, de toma de temperatura, de toma de datos completos para el caso de tener que hacer un cerco epidemiológico, poder hacerlo. Y podemos dar un parte de éxito con este tema, pues, por seguridad nuestra, de los artistas y de la familia de ellos, que supieran que estaban en un sitio donde, pues, tratamos de controlar en la medida de lo posible el tema de seguridad y bioseguridad con mucha rigurosidad. Durante el festival también se dio a conocer que el maestro Leandro Ruiz Ruiz será el artista homenajeado para la versión número 24. Del maestro Leandro, pues, la gente quedó muy contenta, ¿cierto?, él es un compositor, es docente, comparte su conocimiento, que es lo que nosotros hacemos desde la docencia, ¿cierto?, y esto, pues, le permite al festival alcanzar un nivel muy importante y que vamos a ver efectivamente en su versión 2021, pues, con el maestro regalándonos el arte y todo lo que él pueda hacer para compartir desde la EMA, porque él trabaja con la escuela del municipio de Bucaramanga y que nos permita, entonces, compartir y traer unas agrupaciones de ese nivel para que podamos estar con el festival, pues, a la altura y que podamos internacionalizarlo muchísimo más.